y será mayor sustento para el crecimiento de nuestra economía. Debemos dejar de depender únicamente de la inversión pública. Repito, debemos dejar de depender de la inversión pública. Estimados amigos aquí presentes, hombres y mujeres de negocios, estamos generando las mejores oportunidades para que pongan sus sueños a producir. Pues aprovechenlas. Voy a dejar con ustedes a los ministros Richard Martínez, Pablo Campana, Raúl Edés, Marcelo Mata, para que amplíen la información sobre los tres anuncios que hemos hecho hoy. El reglamento a la ley de fomento productivo, el pago a incentivos jubilados y la simplificación del proceso de regularización ambiental. Amigos inversionistas, emprendedores estimados, el país avanza en la corrección de los desequilibrios fiscales y en la reducción del EPSI. Qué importante tarea ha tenido una persona que proviene de ustedes, Richard Martínez. Yo sí querría un aplauso especial para Richard porque...